Girl, qué raro que no haya ma'o, un par de filles que ha ma'o, pensar en Duan G en todas las posiciones. Y yo no llego a ser cantante como quiera, me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de juicio, de brada, tú tienes claro, desde todo el que la hace la paga y desde que todo en esta vida algún momento se acaba. Que va a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy. Encanto es que eres que te monten un veli, un Roll Roy. Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número, teléfono y penas que le doy. Donde quiera que nos veamos en el R2 Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. A mí me vio compara, aprendí, casi se desmayó. Señora, la que empieza a ver ya que él me es ella, no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso, trompa. Y ella viene y va, y yo sigo aquí, está por playa. Y ella viene y va, y yo sigo aquí, yo desde el Junkie. My girl, qué raro que me ha llamado. Vale, Philly, ya que amado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Qué raro que me ha llamado. Vale, Philly, ya que amado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Yo caigo preso, bebecita, me visita. Simón Fermo va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita. O de las que se pegan porque creen que una otra fila. Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo. Si llego tarde, me va a venir con escándalo. Dice, te llamo mucho, baby, el número, cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso, trompa. Dice, ella viene y va y lo pido aquí, va por Guayaquil, pero estoy yo, my girl. Qué raro que me ha llamado. Vale, Philly, ya que amado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Qué raro que me ha llamado. Vale, Philly, ya que amado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Ven a verme. Me río que se vea, en los que te lo han puesto. Tú sabes quién fue el mejor. Pero si viene a verme. Me río que se vea, en los que te lo han puesto. Habla claro quién fue el mejor. Hey, 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 hey. Qué raro que me ha llamado. Nunca me fui ni el que amado. Pensando en ti y en todas las posiciones. No, 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 no Gracias.